Porque vivo trabajando a mi manera Del sudor se crece mi sinceridad Por eso mismo pido permiso Para contarle al mundo toda mi verdad Tan solo soy un misionero de esta tierra Con el poder para esculpir en la madera Mi religión y mi esperanza Llevando al mundo bendición y caridad Mi unido y ese soy yo Con esa gracia que me ha dado Yemaya Y con la fuerza que me toca por chango Pude vivir haciendo historia en otro aral Iluminado por la estrella de mi abuelo Que me acompaña desde el cielo con su luz Ahora puedo reafirmar lo que he soñado Haciendo el bien y defender la humanidad Me doy las gracias a mis seres más queridos Que me protegen siempre desde más allá De allí del mundo De Ina Ina Agües son agües y es la pura realidad Oye como dicen los huidos Agües son agües y tú ves Y la pura realidad Agües son agües, agües son agües Agües son agües y es la pura realidad Pero ya son las horas de que escuchan mi verdad Soy la espada de Chando En vueltas, agües son agües y es la pura realidad La furia de Gemayá son cantos de agua bendita Agües son agües y es la pura realidad María Emilia no escucha Dile que extraño su alma Que Dios lo tenga y la gloria ¿Cómo se merece? ¿Cómo se merece? ¿Quién es el suyo? El pano maduro del monte Soy yo Mira con licencia vengo pidiendo permiso Quinti Ambo Que te estoy abajando yo Permiso que te conceden lo como porque negro con gozo Tú eres negro sin barro Caraba El pano maduro del monte Soy yo Soy palo ya Soy palo duro Soy palo vencedor El 21, el palo maduro de Montén soy yo Mira, se cumplió la profecía Cantando con Alexander Abreu, el rey de la melodía Si tú le dices, Mayito, solo tengo que seguir, chaval Está sonando en tu pedazo yo, como campana divina Y es que tú tienes confianza en la tienda que el mundo entero camina ¡Que espiritistas al cantar! ¡Que espiritistas al cantar! ¡Con bocara, sal del monte y vamos a jugar! ¡Con boe! ¡Son potencia divina! ¡Con boe! Estoy buscando a Severina Marina ¡Con boe! 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 ¡Con boe!